a los 15 años, fíjate, a mí siempre me gustó cantar. Y ahora sí ha llegado el momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy, ella es la doctora Nancy Álvarez, ustedes la recuerdan, una celebridad en la televisión, además gran psicóloga, sexóloga, aquí nos va a dar varios tips para mantener a las parejas ya sabes, unida como este es el día de hoy, unida en pareja y muy bien casada, bienvenida Nancy. Después de que estoy entre dos bellezas y un ser precioso, me encanta. Pero Doc, faltó una presentación, cantante, actriz, eso no se nos va a quedar, tenemos muchas preguntas que hacer, como así. Descubrimos que comenzaste cantando, tenías 15 años. A los 15 años, fíjate, a mí siempre me gustó cantar y desde pequeñita le decía a mi papá, yo quiero cantar desde que tenía 5 añitos, porque yo en el colegio, en todas las veladas, cantaba y actuaba, era un artista. ¿Qué cantabas? De todo, en esa época cantaba mucho español. Ustedes saben que eres dominicana, ¿no? O sea, que el merengue y la bachata deben estar allí presentes. Exacto, como el merengue, yo soy dominicana como Juan Liguer y como el merengue, imagínate, más dominicana no puedo ser. Pero no, en esa época lo que cantaba mucho era Lola Flores, Sarita Montiel, que era lo que oía chiquitita. Estaba de moda, claro. Y entonces las monjitas casi siempre eran españolas y muchas canciones religiosas, pero siempre cantaban. En esa época estaba Trujillo en mi país. Y mi papá me dijo, no, tú no vas a cantar porque va y te ve Trujillo, y tú eres chiquitita, pero más adelante se enamora de ti y tienes que casarte. Y perdemos a la niña, claro, es terrible por esa época. Entonces he cogido mucho miedo, pero a los 15 años volví y le dije, yo quiero ser cantante, papi, yo quiero cantar. Me dice, bueno, tú eres muy buen estudiante, yo voy a negociar contigo. Tú cantas, sí, pero tienes que seguir estudiando en la universidad. Pero sacas las mejores calificaciones. Y se lo agradezco todos los días a mi viejo y se lo digo cada vez que puedo, porque hoy me estuviera muriendo de hambre. Bueno, pero quién sabe, a lo mejor te hubiese ido muy bien en lo de la cantada, porque no solamente cantaste, actuaste, y al final también la vida te llevó a la televisión, porque te has desempeñado. A las artes igual, de alguna u otra forma. Muchísimo tiempo delante de las cámaras, conduciendo un programa exitosísimo, ¿Quién tiene la razón? Ustedes pues la vieron, pero ya nos vas a contar. Ese fue tu pasado. Ahorita traes un presente y un futuro, entonces también vamos a hablar de lo que estás haciendo hoy día, Nancy. Realmente estoy en tantas cosas ahora. Bueno, estoy negociando para salir de nuevo con mi programa. Ya firmé. Viene como una opera latina. Porque vi que vas a estar haciendo algo con un talk show, otro show en inglés, otro show también que vas a producir. Sí. O sea, quiero, quiero hacer en el futuro, pero creo que voy a tener que irme al digital. Porque es que nadie quiere hacer un show de sexo. Nadie quiere hacer un show de sexo. Para televisión abierta. Exacto. Y yo quiero hacer, doctora Nancy, punto suspensivo, más allá del sexo. Pues funciona, mira el ejemplo, el único ejemplo, y lo que estás diciendo es muy cierto, que funciona en Latinoamérica, no en Estados Unidos, es Alessandra a mi manera. Es la única que funciona. Realmente los temas de sexo, los grandes canales los ven todavía como un tabú, que uno no entendería. Que además ayuda muchísimo a la gente. Le da miedo, porque no te creas que son tantos los canales. Es el que da el dinero. Es el patrocinante, ¿no? Los clientes, no importa que tú tengas buen rating, porque yo hice muchos shows de sexo en mi país. Yo estoy en la televisión también desde los 15 años. Y además que tú tocabas, de alguna manera, a lo mejor más ligera, también algunas cosas sexuales dentro de tu programa. La gente cree que no, pero yo me pasé los 10 años que estuve. Hablando de sexo. ¿Quién tiene la razón? Hablando de sexo. De acuerdo. La gente cree que sexo es pene, vagina. No. No, es todo. Sexo es todo lo que tiene que ver con la relación de pareja. Desde la educación de los hijos hasta la relación sexual, hasta la relación de pareja y cómo la pareja influye en los hijos. O sea que la terapia familiar, que es otra de las cosas que yo estudié, que tengo una maestría, es también educación sexual. La gente cree que educación sexual es información sexual. Donde te dicen para embarazarte esto, el método de ritmo aquello. Eso es información sexual. De acuerdo. Educación sexual es toda la afectividad. Todo lo que hace que una pareja funcione. Todos los problemas los intríngulo y de cómo tú marcas a tus hijos sexualmente hablando y en su elección de pareja. Voy a empezar a hacer preguntas, Gaby. Muy bien. Tenemos a la doctora acá. Hay que empezar a hacer preguntas porque además creo que es muy importante lo que va a pasar. Que te vayas a digital, interesante. Muy posiblemente algún canal quiera tenerte también al aire en su señal. Porque es muy importante. Pero no quiero solo digital. De acuerdo. No, digital es maravilloso. Pero exacto. Que algún canal quiera también tenerte porque es bien importante ese tema. Voy a hacer una pregunta. Voy a lanzar una pregunta. Sí, sí. Hoy en día, ¿qué está pasando en cuanto a sexualidad y las parejas hispanas en Estados Unidos? Que tienen que trabajar tantas horas, que se encuentran poco. ¿Qué está pasando? Es muy difícil. Es muy difícil y es penoso que no acabamos de entender la importancia de la educación sexual. Por ejemplo, en mi país nosotros hicimos muchas cosas importantes. En mi país es donde quizá más sexólogos, quizá Venezuela, nos iguala o quizá nos gana. Pero de Latinoamérica es donde más sexólogos y educadores sexuales hay. ¿Será por alguna razón familiar, social, algo así? No, es porque un hombre que se llama Rafael García Álvarez, que fue el que hizo por primera vez la maestría en sexualidad humana, que yo fui de las que me gradué, porque desde que la abrieron yo fui y me inscribí. Yo soy de la primera generación. Realmente siguió haciéndolo. Y algunas sexólogas que salimos de ahí, pues trabajamos mucho en los medios y la gente se motivó. Y hoy en día hay una cantidad enorme de buenos sexólogos en Santo Domingo. Sin embargo, la iglesia, como siempre, empezó a cuestionar la educación sexual. Y hoy casi no existe en mi país. Y en estos días veo en una cadena, en el anuncio de... No, en los noticieros. Que una muchachita de 10 años en mi país está embarazada. No entiendo. Y que la inmensa mayoría de los adolescentes se están embarazando entre los 11 y los 14. Que faltase la educación sexual. Y algo peor, y eso lo aprendí en Nueva York, en Cicateli, que yo siempre voy a ponerme ardía en lo que está pasando en Estados Unidos, en este país. La inmensa mayoría de la gente que se infecta con HIV se infecta a los 15 años. Increíble. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las escuelas? Porque en las escuelas sabemos que hay una cátedra que se llama educación sexual. Pero hay que ver hasta dónde llega. Voy a dejarlas en punta, chicas. Hoy voy a hacer lo que haces tú, Gaby, siempre. ¿Me vas a dejar con la boca? Voy a dejar esta pregunta en punta porque quiero mostrarles también, esto es muy importante, estuvimos en la gala presentes en Marbella, estuvo nuestro productor ejecutivo en una gala importantísima en donde además están recogiendo fondos para colaborar con una fundación muy, muy importante de Balongoria. Vamos a ver estas imágenes y ya regresamos con esta pregunta que va a responder la doctora en instantes. Anfitriona de día y de noche, Balongoria ha liderado un fin de semana solidario en Marbella a beneficio de diferentes organizaciones que ayudan a mujeres y niños desfavorecidos. Una iniciativa internacional que se celebra también en diferentes países y que Eva, muy ilusionada, repite por segunda vez en Marbella. Con la ayuda de María Bravo y la presencia de su pareja Ernesto Arguello, que ya conocía la ciudad, la actriz no ha parado estos días. Eva Longoria tiene claro que para ayudar a los demás no hace falta ser ni rica ni famosa, sino movilizarse para hacer del mundo un lugar mejor, algo que aprendió de niño. Eva Longoria. Gracias por todo. Yo, abuela, muchísimas gracias. Gracias. El número es... Uno, dos, tres, cuatro. Queremos recibir con un fuerte aplauso. Es una mujer comprometida desde pequeña y por eso ha contagiado de energía a muchos amigos que acudieran al Nicky Beach para participar en una cena solidaria y en una subasta posterior que recaudó 416.000 euros. Inspirante. La Global Gift de Eva ha reunido a celebridades de Estados Unidos, México y España. El número es... Uno, dos, tres, cuatro. 15.000, Joe. We are looking for 20. 90.000, 25.000. Jordi Moyán donó dos de sus cuadros para esta causa. Gunila y Luis Ortiz, incondicionales de Marbella e incombustibles con el paso de los años. Let's do it. Lecherita. ¿Dónde vas? A por leche. A por pan. ¿Tienes novio? Ya lo creo. Muchísimas gracias. Eva Longoria, que ya ha puesto rumbo para Miami con su novio Ernesto, se ha ido muy emocionada con el resultado. Divino Marbella, definitivamente. Pero también es divino, Mónica y yo nos tuvimos que quedar aquí. Pero con invitadas de lujo como Nancy Álvarez, pues bien vale la pena hacer el sacrificio y no viajar. De acuerdo. Yo no me hubiera quedado. Yo no hubiera ido más bien. Yo no hubiera hecho eso por nosotros, Nancy. Nosotros sí preferimos esto. Y quedamos en una pregunta muy, muy importante. Así que a responderla, por favor. La recordamos si quieres, Gaby. Sí, la educación entonces sexual en las escuelas realmente no es una cátedra que está profundizando, como tú dices, nada más como van hacia la información. Sí. O también depende de la familia, porque yo pienso que al final la familia donde tú estás, tu núcleo familiar es lo que definitivamente a ti te hace y son tus bases y tus fundamentos. Y la educación sexual no es solo las escuelas. Tenemos que educar a los medios de comunicación. Tenemos que educar a los padres. Tenemos que educar a los maestros. Tenemos que educar a toda la sociedad. Porque siguen cosificando la mujer. Fíjate que en estos días yo no sé de dónde iba subiendo a grabar algo y veo un anuncio que hay una mujer despatarrada y tiene algo puesto aquí frente a su vulva. Y yo digo, ¿qué es esto? Dios mío. O sea, seguimos muy atrasados sexualmente hablando. Las mujeres siguen siendo utilizadas mucho como un objeto sexual. Las mujeres también debemos ponerle un alto a eso, ¿no? Claro. Sí. Muchas veces la facilidad de querernos exponer, entonces pensamos que haciéndolo destapándonos podemos conseguir las cosas más rápido. Y una cosa además hay que dejarla en claro. Una cosa es la desnudez, una cosa es realmente presentar la desnudez como algo de altura a vender el cuerpo. Si se justifica, es válido totalmente. Es una delgada línea. Yo no sabría cómo, cuándo se pasa y cuándo no, porque es delgadísima. Pero la gente sí lo sabe. Sí, es cierto. Y la gente lo siente. Los chicos están mandando fotos todo el tiempo. Hay una campaña muy grande en Estados Unidos sobre eso. Que tengan cuidado de los mensajes que mandan y de las fotografías. Entonces, mensaje o fotografía enviada a las redes sociales en donde muestren su cuerpo, en donde estén haciendo referencias sexuales, en donde no tengan claridad de lo que se está manejando, pues va a quedar en la red para toda la vida. Y es lo que yo siempre digo, hoy los vemos nosotros, mañana los ven nuestros hijos. Entonces, bueno, ahí está el problema. Difícil. Pero hay un problema, Nancy, que tú estás solucionando a través de esta asociación o sociedad que tienes. Sociedad Latinoamericana de Células Madres. Con las células madres, me parece que es un proyecto interesantísimo que además está salvando vidas. Tengo un caso muy, muy cercano de una amiga que sus hijos nacieron con parálisis infantil y ella a través de las células madres, pues los está recuperando. Ha mejorado su calidad. Guau. Y entonces eso es lo que ella quiere, que sus hijos, pues, por lo menos puedan desempeñarse individualmente cuando ya ellos estén más grandes y ella no esté, pues, como madre. Sí, 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 estamos haciendo cosas en estos días, estuve muy contenta porque nos contó una doctora que nosotros entrenamos y que trabaja en Curacao, que le devolvió la vista a un señor que tenía más de 20 años, pero que antes veía. Y ya puede ver las estrellas, puede ver, y sin embargo, no se inyectó directamente en los ojos, que es lo que nosotros queremos hacer ahora y que se ha hecho ya. Antes de despedirnos, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Me puedes decir quién tiene la razón? Yo siempre. Yo siempre, así sencillito. Gracias, Nancy. Me encanta verte renovada, feliz. Me hubiese gustado tocar un poco el tema también de aquel episodio que no fue tan amable en tu vida profesional, que fue tan buena, y tantos años que le entregaste de carrera a la cadena Univisión, pues... Pero eso me hizo hacer buen street. Claro que sí. Porque no podía dormir. Y no solamente buena sleep, sino... Ah, porque no podías dormir. No dormía bien y cuando bebía pastillas, amanecía boba. Claro. Y mi marido, que es de los cuatro que más saben de sueño en el mundo, se sentó conmigo y dijo, vamos a hacer algo para que tú puedas dormir. Y fue tan bueno que yo dije, esto lo tiene que saber el mundo entero. Yo siempre he dicho, y para redondear esto, que las experiencias... Hay gente que dice, uy, cuando me pasa algo terrible, eso no trae nada bueno. Yo creo que las experiencias más duras de la vida son de las que más aprende uno y de lo mejor que puede salir de eso. De las crisis... De las crisis duras. De las buenas ideas y las cosas... En chino, crisis se escribe igual que oportunidad. Exacto. Y vuelve doctora Nancy, pero esta vez se va a llamar doctora Nancy. Maravilloso. Y yo voy a controlarlo, no. Muy bien. Me encanta, me encanta. Seguiremos súper conectados con todo lo tuyo. Ya saben, además, en nancyalvarez.com, los productos, evidentemente, Gaby y yo, seremos las primeras usuarias, chicas. Y el sleep. Sí, hay que ensayarlo. Después de Bob Chaka Chaka, te tienes que tomar el sleep. Buen sleep. El buen sleep, porque si no, vamos a llegar con unas ojeras de acá al piso, Mónica y yo. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, despidiéndonos, obviamente, de la doc. Gracias a ustedes. A la doc. Muchísimas gracias. Seguimos más adelante. A la hora y siempre. Al regreso, viene siete. Prefiero ir andando al revés, a tu lado sin pensar que va después, aunque a veces se diga lo contrario, el amor no tiene adversario. Si este mundo no comprende, si nos tratan de demente, la obsesión por la economía, si yo te amo, vida mía, los que viven entre espinas, si no quieren ver las flores, ya les llegará su día. Hola amigos, soy Tabu, el mexicano de los Black Eyed Peas, estamos aquí, Latino stand-up, on Showbiz Extra.